El Equipo 7 ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien, muchachos! ¡Allá voy! ¡Hasta un lado, Sakura! ¡Que por bien sois fuertes! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien, muchachos! ¡Allá voy! ¡Vamos, Sasuke! ¡Sí! ¡Seis caminos! ¡Inco divino! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Esto es todo! ¡El Pino de Viento! ¡Lo atrengan! Solo ayudaré esta vez ¡Sí! ¡Vamos, Naruto! ¡De acuerdo, Sasuke! ¡Gracias! ¡Andando! ¡Sasuke! ¡Terminemos con esto! ¡Genial, genial! ¡Me trae el resto en tus manos! ¡Andando! ¡Prepárate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me salvaste! ¡Esto es todo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sintonízate! ¡No! ¡Allá voy, Geneta! ¿Sí? ¡Mi fuerza... ¡Muyo! ¡Gracias! ¡Esto es todo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ahora me siento muy segura! ¡Adelante! 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 ¡Gracias! ¡Esto es todo! ¡Hablo, Naruto! ¡Sí! ¡Papá! ¡Mamá! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Andando! ¡Hora de empezar! ¿Dónde está la carta? ¿Por qué? ¿Sí? ¡No veas! ¿Cuál es el trato? ¡Me salvaste! ¡Esto es todo! ¡Ratera! ¡Aquí vamos, papá! ¡Bien! ¡Gracias! Mantente firme. Me toca. ¡Nada! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mira lo mucho que he entrenado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada mal! ¡Bien hecho! ¡Esto es todo! ¡Por favor! ¡Reaccionen, muchachos! ¡Vamos, Konohamaru! ¡Nuestro objetivo está ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Allá voy! ¡Listo para el desafío! ¡Maldito estúpido! ¡Adelante! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame! ¡Otra vez vamos a la derecha! ¡Terminará cuando termine! ¡Otra vez! ¡No si no son las fuerzas de la lea de la hoja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ripro de la Shuffle! ¡Vete! No tengo opción. Te ayudaré. ¡Dentón! ¡Cállate! ¡Eso te pasa! ¡Adiós! ¡Voy a curar contigo algún día! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Lotación! ¡Qué... ¡Loto primario! ¡Adelante! Sabía que ocurriría esto. ¡Ayúdame! ¡Equipo ocho adelante! ¡Ok! ¡Golmillo acertorio! ¡Sero! Parásito. ¡Infestación! ¡Se implantan en tu cuerpo! ¡Bien! ¡Lóximos! ¡No los ignoraría! ¡Gracias! ¿Quieres luchar? ¡Giremos con la combinación Inoshika-cho! ¡Picación! ¡Jutsu agarre de sombra! ¡Comunicación sensorial! ¡Vamos, Chonji! ¡A tu izquierda, Shikamaru! ¡De nuevo por el doble! ¡Más a un malayoyo! ¡Sí! ¡Eso es perfecto! ¡Adiós! ¡Vaya carga! ¡Loto impulso! ¡Sakoyaku! ¡Giru no! ¡Adelántene! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Este es el poder de la amistad! ¡Vuelve a llamarme! De acuerdo. Te lo mostraré. ¡Oh, no! ¡Allá voy! ¡Toma esto! Ya terminé de prepararme. ¡Qué gran trabajo! ¡Me toca! ¡Obito! ¡Adelante! ¡Hora de acabar contigo! ¡Kakashi! ¡Obito! ¡Lo logramos! ¿Estás listo? ¡Obito! ¡Sensei! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Takashi! ¡Vómito! ¡Muy bien! ¡Bien, muchachos! ¡Allá voy! ¡Hey! ¡Ustedes dos! ¡Vengan aquí! ¡Ya veo! ¡Oye! ¿Hablas en serio? ¡Yususexy del harem inverso! ¡Gatito! ¡Miradlo! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Manos a la obra! ¡Vamos, Kai! ¡Allá voy, Kakashi! ¡Hirudora! ¡Baldito pesador del evento comercial! ¡Se acabó! ¡Bien! Hace tiempo que no luchábamos en equipo. ¡No lo eches a perder, Kakashi! Hagámoslo. ¡Sí! ¡Se acabó! Esto es todo. ¡Te aplastaré! ¡Shinsu! ¡Senshu! ¡Varios miles de manos verdaderas! ¡Hora de moverse, Hokages! ¡Esto es todo! ¡Este es el poder de Jorahmi! ¡Te aplastaré! ¡Atacaremos juntos! ¿Siente el poder de Jorahmi? ¡Sos que tengo! ¡Ya! ¡Buen trabajo! ¡Te aplastaré! ¡Sígueme! ¡Hashirama! ¿Eso es todo? ¡Di lo que quieras! ¡No hagamos esto, Magara! ¡Buen trabajo! ¡Baila! ¡Muere! ¡Hagámoslo! ¡Obito! ¿Eres tú? ¿Ya terminaste? ¡Te daré una lección! ¡Estilo de fuego! ¡Yo es su flama de dragón! ¡Yo voy! ¡Itachi! ¡Sí! ¡Este es el poder de los Uchiha! ¡Te daré una lección! ¡Hermano! ¡Sí! ¡Sasuke! ¡Vayamos por ese combo! ¡Sí! ¡Bienazo! ¡Esta es la diferencia entre tu poder y el mío! ¡Vamos! ¡Sasuke! ¡Sí! ¡No te vas, me llamo! ¡Hermano! ¡Lo sé! ¡No te vas, me llamo! ¡Eso que te llevas tan! ¡Esto es todo! ¡Yo! ¡No, no! ¡No! ¡Sukar, no! ¡Estoy atentoso! ¡No! ¡Gracias! ¡Reúnanse! ¡Reúnanse! ¡Dispérsense! ¡Sí! ¡Qué molesto! ¡No es ciertamente domesticable! ¡Sasuke! ¡Me compadre es como... ¡Amaterasu! ¡Kisame! ¡Ja! ¡Empuja el divino! ¡Nadie puede detenernos! ¡Esto es todo lo que no! ¡Allá voy! ¡Lo haré! ¡Hagamos una colaboración, Sazoril! ¡Para hacer una improvisación estuvo bien! ¡Mmm! ¡Qué patético! ¡Nace una obra maestra! ¡Eso está bien! ¡A ellos! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Acabemos con esto, Kidan. Las condiciones se cumplieron. ¡Por fin puedo sentir ese dolor! ¡Una sensación maravillosa! Reúnanse. Llegó la hora del juicio. Es hora de liberar el poder de Dios. Nadie puede detenernos. Ayúdenme. Temari, Kankuro. Allá vamos, Temari. Llegas tarde, Kankuro. ¡Gara! ¡Ataúd, arena al diente! Se acabó. No seas arrogante. ¡Acabaré con esto! ¡Cómete esto! ¡Vamos! 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 ¡La has cruzado! ¡Yeah! ¡Conmigo, Bish! ¡Otraguen a los platones! Regalado ¡Sígueme! Allá voy Entendido Esto es divertido ¡Cállame! ¡Sígueme! ¡Pedas de escalofríos! ¡Toma esto! Esto es divertido ¡A la carga! ¡Aplastémoslo! ¡Bien, hermano! ¡A la carga! ¡Justo ahí! ¡La vengan! ¡Ya hablamos en serio! ¡Cállame! ¡Está listo! ¡Se acabó! ¡Andando! ¿Estás listo para esto, Akawaki? ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Recibido! ¡Es hora de mi arma para manga! ¡Hora de acabar con esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Se acabó! ¡A la carga! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Sígueme! ¡Boruto! ¡Jutsu, tienes la sombra! ¡Ah! ¡Ya! ¡Sí! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos por ello! ¡Sé que puedo ganar! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Se acabó! Terminemos esto. ¡Aquí vamos! ¡Nos destrozaremos! ¡Esto te va a doler! Invocación. Fuego de la verdad de las montañas flameantes. ¡Bien hecho!